Hola, hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? El reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos es leer mil libros en mil días. Leo un libro todos los días y comparto contigo los conocimientos. Mi objetivo no es sólo exagerar al respecto de que leo muchos libros, de que sé mucho, sino es, uno, compartirte los conocimientos y, número dos, y muy importante, es inspirarte a darte cuenta que si alguien normal puede hacer algo, que para muchos es extraordinario, tú también puedes alcanzar tus sueños. Hola, qué bueno que ya se están conectando. Kyle, por ahí, saludos para ti. Hoy voy a hablar de un libro que me encanta y se llama El Jarrón Azul. Y el subtítulo que lo coloqué es ¿Por qué los perseverantes siempre ganan? Hoy, hoy, saludos para ti, Wilson. Qué bueno que ya se están conectando. Realmente esa es mi mayor alegría. Saben que todos ustedes estén aquí aprendiendo, que todos ustedes se lleven algo, se lleven una luz, se lleven una inspiración, se lleven una alegría adicional. Simplemente por estar aquí conectados, viendo esto, si estás viendo la repetición en YouTube. Hola para ti, El Cisne Negro, por supuesto que lo vamos a estar leyendo. Muchas gracias, Kyle, por ese recordatorio. Es un libro fascinante de marketing, que de hecho no lo he leído. Entonces vamos a estar hablando sobre él. El Jarrón Azul. ¿De qué trata este libro? Te voy a estar comentando esta noche, ya un poco tarde, pero como siempre haciendo la transmisión sin fallar un solo día durante mil días para que puedas inspirarte. Hola, Ignacio. Qué bueno que estás por aquí. Saludos para todos ustedes. Hola, Matías. Hablemos entonces de este libro. En este libro me encanta, me encanta, me encanta. De hecho, lo he leído, uy, por ahí diez veces. Es un pequeño libro de unas cien páginas quizás, pero deja una enseñanza fenomenal. Y es perseverar hasta ganar. Y sobre todo tener una actitud solícita, tener una actitud de perseverancia, de actitud correcta todo el tiempo, sin importar cuáles sean las circunstancias. Esto me encanta, y te lo puedo decir, es una de las maneras en las cuales más me encanta vivir la vida, en las cuales más me encanta afrontar todas las situaciones que tenemos al frente, porque si las afrontamos con tristeza, con angustia, con depresión, con todo este tipo de sentimientos, realmente no apoyan en nada. Pero si por otro lado las afrontamos con alegría, las afrontamos con todo el positivismo del mundo, pues básicamente, ni uno ni el otro. Ni uno, el negativismo no nos aporta, el positivismo quizás no nos aporta, pero obviamente hace mucho más tolerable esa situación. Y más que tolerable, la hace mucho más alegre. Imagínate, caminar un camino alegre, o caminar un camino enojado, triste, apático. ¿Cuál de los dos te gustaría? De todos modos vas a caminar el camino. La pregunta es cómo vas a elegir caminarlo. Hola, Linita, qué bueno que estás por aquí. Saludos desde Ecuador. Buenas noches, claro que sí. Vamos a hablar entonces de este pequeño libro, en donde hay un participante que se llama William Peck. Muy interesante, hay una empresa que vende madera. El dueño se llama Mr. Rick, y William Peck dice, llega a la empresa y es una persona que tiene una discapacidad física, literalmente es cojo, literalmente no tiene un brazo, está cortado hasta aquí, amputado hasta el codo, y a pesar de eso llega a este lugar, a esta empresa de venta de madera, y les pregunta a las personas si les dan empleo. Pero le pregunta de una manera peculiar. Llega al dueño de la empresa y le dice, hola, vengo a que me den un trabajo. Y el dueño de la empresa le dice, pero ¿cómo? ¿Cómo lo dices con tanta seguridad? Sí, sí, yo estoy seguro de que tú me vas a dar un trabajo. Entonces, alegre dice, que bueno, sí, así es, deberías de transitar tu vida alegre, de todos modos vas a caminar el camino. Ese es el mensaje más importante que a mí me quedó con este libro. Es, voy a caminar un camino obligatoriamente, quiera o no quiera. ¿Cómo lo prefiero caminar? ¿Alegre o prefiero caminar lo triste? Es sencillo, es elección en la vida. Entonces, el día de hoy, hablando de este libro del Jarrón Azul, este chico llega con una actitud positiva, con una actitud alegre, con una actitud dinámica a esta empresa, y pregunta, vengo a que me den un empleo. ¿Pero cómo? Y es que acaso tu discapacidad física no es un problema para ti, no representa un problema para ti, porque aquí hacemos ventas. Tú sabes que para vender, necesitas hacer muchas cosas. Por ahí necesitas salir a la calle, por ahí necesitas correr quizás, por ahí necesitas estar hablando por teléfono, por ahí necesitas estar haciendo varias actividades a la vez. ¿Cómo puedes manejar esto si tienes una discapacidad física? Y él le dice, no, es que no tengo ninguna discapacidad física, todavía tengo el cerebro, todavía tengo el otro brazo, todavía tengo las dos piernas. De hecho, dice, yo ejecuto mejor las cosas que personas que tienen dos brazos completos. Y, es más, soy el mejor vendedor, te lo puedo demostrar, y, además de eso, dice, si me dan trabajo, va a ser hecho de la mejor manera. Y si no es hecho de la mejor manera, yo te voy a garantizar a ti que no vas a pasar por el problema de despedirme. Yo mismo voy a renunciar. Realmente me encanta la actitud de este chico, William Peck, en el jarrón azul, cuando se acerca con tanta confianza a la otra persona, cuando se acerca con tanta buena actitud, y le dice las cosas. Es así como se forma un gran vendedor, pero más que un gran vendedor, lo que me encanta, es así como debes afrontar, o como realmente es fabuloso, afrontar las situaciones en la vida. Primero, con confianza. Segundo, con alegría. Y tercero, con una actitud arrolladora. Es lo que más, lo que más, lo que más, tú puedes ver en los programas nuestros, en el Club de la Mente, y lo que más considero, como tú lo sabes, en la parte de mi filosofía personal de vida, que es el estoicismo, definitivamente debes considerar. Tener una actitud arrolladora ante la vida, sin importar cuál sea el problema, cuál sea la circunstancia que tengas al frente. Entonces, después de actuar de esta manera, después de presentarse así, frente al dueño de la empresa, obviamente el dueño le dice que no, por el problema de la discapacidad física, pero el vicepresidente, al ver la actitud de este chico, le dice, sí, está bien, te vamos a dar un pequeño trabajo, no es lo mejor, no es lo más, lo que tú vienes a pedir, vas a trabajar como vendedor, pero desde el principio, desde abajo. Y él dice, yo estoy dispuesto incluso, a que ustedes me pongan una labor de taquigrafía. Y él dice, ¿cómo de taquigrafía? Si solo tienes un brazo. Sí, pero puedo escribir más rápido, que los que tienen dos brazos. Y con esa actitud tan dinámica, lo contratan, y empieza a trabajar como vendedor en esta empresa. Después de que siga avanzando como vendedor, saludos para ti, desde Lima, Perú, pues siempre es fabuloso que estén aquí conectados. Pero sigamos con la historia. Como les decía entonces, este chico empieza como vendedor, y le ponen a vender los peores productos, los que menos se venden, los que nadie quiere comprar. Hasta, es como una cosa en mal sentido, ¿me entiendes? En mal plan, que le ponen esto, y empieza él con toda la actitud, con toda la energía, con toda la buena vibra del mundo, a vender, a caminar por todos lados. De hecho, él ya tiene su tarjeta, y le presenta al jefe, mire mi tarjeta, y la tarjeta dice, soy el ejecutivo de ventas de la empresa, y ya tenía impresa la tarjeta desde antes. Dice, una semana antes de ir a pedir el empleo, ya había hecho esta actividad. Ya tenía sus tarjetas impresas, como si le fueran a dar el empleo. Realmente es fabuloso vivir bajo estos términos, vivir de esta manera. Hola, saludos para ti, que bueno que ya estás conectado, Wilson. Pero bueno, entonces, imagínate, después de que empieza a vender todos estos productos, empieza a vender los peores productos, pasan dos meses, y es el mejor vendedor de esos productos. Literalmente, lo que nadie nunca había podido vender, él se convierte en el vendedor estrella de ese producto, él se convierte en quien más pedidos realiza, viaja por todos los Estados Unidos, haciendo ventas de este producto, y le dice, te vamos a aumentar el sueldo el próximo año. Cuando ve esto, el dueño de la empresa, realmente ya impresionado por William Peck, el chico que cojeaba, que no tenía un brazo literalmente, y estaba vendiendo más que los vendedores, con dos brazos, dice, no se trata de aumentar el sueldo. Yo estoy buscando a un gerente de ventas en Shanghái, y, creo que él podría ser una buena opción. Lo voy a poner a buscar el jarrón azul, y ahí empieza la historia del jarrón azul de este libro, en donde realmente le ponen una gran, gran cantidad de bloqueos, por así decirlo, o de limitaciones, que le van a impedir encontrar el jarrón azul. ¿De qué se trata esta historia? El dueño de la empresa le dice, hey William, necesito que me lleves este jarrón que me gustó, a una estación de tren a las 8 de la noche, y le ponen una gran cantidad de problemas en el camino, le dicen que vaya a un lugar, y no es en ese lugar. Después de eso, llama por teléfono a todos los lugares que se llaman parecido, hasta que encuentra el lugar. Cuando llega al lugar, ya es muy tarde, no le dan automóvil para poder llegar a ese lugar. Entonces, llega súper cansado, casi a la hora que tenía que haber entregado el jarrón. Imagínate todo esto, ¿cuál es el libro? Dice, se llama El Jarrón Azul. El Jarrón Azul es uno de mis libros favoritos, una pequeña metáfora de perseverancia. Pero sigamos avanzando, entonces imagínate, le dicen, el jarrón azul tiene este problema, que no lo vas a encontrar en ningún lugar, literalmente, va por una tienda, va por otra tienda, va por otra tienda, y no encuentra en ningún lado el jarrón azul, y este famoso jarrón azul, ni siquiera le dan dinero para comprarlo, después de que lo encuentra al fin, vale dos mil dólares. Imagínate esto, El Jarrón Azul vale dos mil dólares, y él no tenía más que diez dólares en la bolsa. Y entonces llama al vicepresidente y le dice, vale dos mil dólares el jarrón, mándamelos por favor. Y él dice, no, yo no tengo dos mil dólares en la bolsa, eso es demasiado dinero. Entonces ven aquí a la tienda, y saca el dinero de la caja, y dice, no, yo no tengo autorización para hacer eso, ya deja de estar buscando el jarrón azul, ya fallaste. Pues bueno, él dice, no, yo voy a encontrar el jarrón azul de cualquier manera. Después de esto, sigue avanzando, llama a un familiar, el familiar le dice que no le va a prestar dos mil dólares, toma un anillo, no sé de dónde consigue el anillo de otro familiar, aparentemente, y llega y le dice, este anillo vale dos mil quinientos dólares, te lo dejo en garantía, y me llevo el jarrón, y mañana te pago. Perfecto. Pues bueno, resulta que le lleva el jarrón al presidente, que ya no estaba en el lugar, tuvo que volver a buscarlo, un conjunto de problemas, ¿me entiendes? Que le ponen a este William Peck, a este vendedor discapacitado aparentemente, y sabes, fabuloso, fabuloso, que cuando llega, vamos, que dice, Martín, excelente libro, esta historia cambió mi vida, que bueno Martín, fabuloso que hayas leído este libro, realmente es fascinante, pero terminando la historia, imagínate que este chico, llega con el presidente, con el jarrón azul, cansadísimo, totalmente, sintiéndose victorioso, de haberlo logrado, pero al mismo tiempo, sintiéndose, totalmente destruido, de tantas actividades, que había hecho, para alcanzarlo, llega el presidente, y le dice, que todo había sido montado, que todo había sido montado, y que las personas, que habían actuado, para el jarrón azul, eran empleados de él, y que lo habían puesto, a vender los peores productos, para ver si lograba venderlos, que lo habían puesto, a traer el jarrón azul, para ver si lograba, todos los problemas, se los habían puesto ellos, el precio de dos mil dólares, era un jarrón de diez dólares, todo era montado, para ver, si él, hacía las cosas, y ahorita te digo, cómo termina la historia, mientras tanto, voy a saludar a, Guayan, Guayan, qué bueno que estás por ahí, eres vendedor, yo soy afiliado a un click, muchas gracias, pues bueno, vamos a seguir avanzando, cómo termina esta historia, del jarrón azul, resulta, que después de eso, el presidente, de la empresa, le dice, todo fue montado, y William Peck, empieza a llorar, empieza a llorar, y le dice, no puedo creerlo, yo sé que soy una persona, discapacitada, muchos se burlan, de mí, pero no puedo creer, que ustedes, me hayan puesto de payaso, y se hayan burlado de mí, el presidente, en ese momento, le dice, no te pusimos de payaso, te estábamos probando, porque necesitamos, gente, que sea capaz, de hacer las cosas, sin importar, cuáles sean los problemas, y ahora, vas a ser el gerente, de mi división, en Shanghái, y William Peck, luego de haber superado, todas esas pruebas, sin saber, que estaba siendo probado, llegó más allá, superó los problemas, y se convirtió, en el gerente, de la división, en Shanghái, realmente, una historia fascinante, que nos muestra, como perseverando, a través de todos los problemas, como teniendo, la actitud correcta, teniendo una certeza, todo el tiempo, de que vas a conseguir, las cosas, y actuando, en consecuencia, puedes, hacer todo esto, y como te decía, al principio, de esta transmisión, el mensaje más importante, que yo veo, en todo esto, es que una actitud, de perseverancia, por ahí, no siempre, te da el resultado, ¿sabes? es que la vida, es así chicos, las cosas malas, también le pasan, a la gente buena, y las cosas buenas, también le pasan, a la gente mala, no sabes siquiera, si lo vas a lograr, pero tener la actitud, determinada, correcta, siempre te garantiza, sentir, el poder interno, tener tú, el control de tu vida, tener tú, el poder de tu vida, y eso es lo más importante, es el mensaje de hoy, que puedas, mantener tu poder, a través de tu propio, pensamiento, tu propia actitud, y no estoy hablando, de autoayuda, para nada, saludos para ti, guaya, muchas gracias, excelente, que bueno, que estás por aquí, Adrián, pero terminando, la transmisión del día de hoy, ese es el mensaje, de esta noche, y ese es el mensaje, que quiero que te lleves, que no se trata, de autoayuda, no se trata, de tener una sonrisa, en el rostro, siempre, no se trata, de tener una actitud, positiva, se trata, de tener tu poder personal, y tener la confianza, de que, si todo el mundo, está en tu contra, si el universo, está en tu contra, aún así, sigues luchando, y aún así, sigues, porque, y me encanta esta frase, pueden atar, nuestro cuerpo, a la tierra, pero nuestro espíritu, siempre vuela, yo tengo dentro, el potencial, de mantener, la grandeza dentro, y de sacarla afuera, todo el tiempo, todos los días, si me determino a hacerlo, ese es el mensaje, de esta noche, saludos para ti, Wilson, saludos para ti, Adrián, me encanta, me encanta, que estén por aquí, tantas personas, a pesar de que es súper tarde, ya estoy terminando la transmisión, te pido que por favor, la compartas, porque el reto del club de la mente, es claro, es firme, y va a ser realizado, mil libros, en mil días, leo todos los días, un libro, y comparto contigo, los conocimientos, libros de marketing, libros de negocios, libros de desarrollo personal, libros de autoayuda, tradicional, de psicología, psiquiatría, espiritualidad, tú dime, qué tipo de libro, quieres que lea, y yo lo comparto contigo, el cisne negro, si ya lo sé, estamos por ahí, muchísimas gracias, muy bueno, gracias a todos, compártanlo por favor, porque esa es la misión, inspirar a otros, no se trata de compartir contigo, mil libros, se trata de inspirar a otros, y que si de algo va a servir, si a alguien va a inspirar, lo que yo te diga, en algún momento, muchísimas, muchísimas gracias por eso, compártelo con otras personas, nos vemos en un próximo episodio, esto fue, el club de la mente.